Ismael Díaz y José Fajardo con sus goles le dan la victoria a la Universidad Católica. Los panameños Ismael Díaz y José Fajardo vieron puerta en el fútbol de Ecuador en la victoria de la Universidad Católica sobre Delfín. Tomaron ventaja gracias a un gol de Ismael Díaz que notó de tacón y la sentencia la hizo José Fajardo en el descuento del partido cuando entró al área y de pierna izquierda la mandó al ángulo. El próximo compromiso del equipo de los panameños será en Chile. Cuando visiten a Unión La Calera por la Copa Sudamericana.